Puebla, Notimex barra L Universal. Guión y más de un centenar de personas fueron desalojadas en Izúcar de Matamoros ante la crecida del río Nezapa que incluso destruyó parte del puente de piedra que servía para contenerlo. El gobernador de Puebla, José Antonio Galifayad, informó que alrededor de 120 personas fueron evacuadas y reciben atención tras el desbordamiento del río. Sobre lo sucedido, el gobernador Tony Galifayad informó que se está atendiendo ahorita ya con Protección Civil, con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Infraestructura, en la limpieza del mismo y obviamente vamos a ayudar a las familias que hayan perdido algo de las casas. Afortunadamente no hubo daño alguno. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Puebla reportó que en la colonia Getsemaní, en Lopalito, en Cuautlán 5, resultaron afectadas por inundación aproximadamente 260 viviendas, y que ya labora personal de Protección Civil Municipal y Bomberos de Puebla. Almohadilla Video En San Nicolás Tolentino se cayó una casa que se encontraba cerca del río. No hay pérdidas humanas Afortunadamente no hubo daño alguno en personas, lo que fue es material y se va a reponer, destacó. Galifayad mencionó que la inundación de Cuautlán 5, ya el municipio tomó cartas en el asunto para atenderla también. Es una época atípica en cuestión de lluvias, y en este sentido junto con Protección Civil como lo hicimos ayer federal, estatal y del municipio estaremos muy atentos a cualquier situación, subrayó. El atizó que la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, informa cada media hora sobre la situación y cómo se van desarrollando los fenómenos. Personal de la Almohadilla Policía Estatal mantiene presencia en Almohadilla Izúcar de Matamoros, donde se encuentran desasolvando los domicilios afectados por el desbordamiento del río Nezapa. ¿Conoces a alguien que necesita ayuda? Acércala a los elementos de seguridad. pic.twitter.com barra quicksayspil seguridadpublicapuebla, arroba ssp-puebla, september 13, 2018